Y es que mi cuento siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que a esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompe en el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roba la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Hoy decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad estoy perdiendo la razón No, no, no Andando penas en el corazón Yeah, yeah De aquí Yeah, yeah, yeah En casi todos los plazos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo, caminé en el fuego con los pies de escala Sin busca de un billete que acabo siendo falso No, no, no No me hablen de amor ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y en realidad no se me da Y en realidad no se me da Y en realidad no se me da Sé que me sentiré mejor Y hoy decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Pagando así mi lágrima Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No, pagando penas en el corazón Yeah, yeah Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor ¡H 54 Pлаг litteredia libremes! Oh no, no! No, 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 no. Pefier ve vamos a hablar No, 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 no... Y es que mi cuento siempre pierde el bueno Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que a esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención No hay decidir vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón No, no No, no, no penas en el corazón Yeah, yeah Becky Yeah, yeah, yeah En casi todos los plazos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo, caminé en el fuego con los pies descales En busca de un billete que acabo siendo falso No, no, no No me hablen de amor ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No Pagando penas en el corazón Yeah, yeah Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompe en el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor Me lo sabían y les bajo la voz Dice que en verdad Que siempre me ha ido 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 Porque nadie me ha ido Y es que mi cuento siempre pierde el bueno, aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero, que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo, uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor, retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición, que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo, prefieren al traidor Por eso no crean en el amor, te rompe siempre el corazón, te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merecen mi atención Voy a decidir vivir feliz, viviendo para no sufrir, ahogando así mis enemas Y es que en verdad estoy perdiendo la razón No, no, ganando penas en el fondo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah en casi todos los casos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo caminé en el fuego con los pies de escalera en busca de un billete que acabó siendo falso No me hablen de amor ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor, me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Y hoy decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Hablando así mi alma Y es que en verdad ya estoy teniendo la razón No pagando penas en alcohol Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno se ha ido Prefieren al traidor Y es que en mi cuenta no se me gusta Siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella Si es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merecen mi atención Y decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis ángeles Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón No Ahogando penas en alcohol Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah En casi todos los plazos Me di cuenta que el amor Siempre me lleva al fracaso Yo Caminé en el fuego Con los pies descalzos En busca de un billete Que acabo siendo falso No No me hablen de amor Ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis ángeles Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No Pagando penas en alcohol Yeah, yeah, yeah Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompe en el corazón Y aunque el bueno se ha ido Prefieren al traidor Prefieren al traidor Y es que en mi cuento Siempre pierde el buen Aquel que da la vida Por una señal Que diga que el corazón De ella Si es sincero Que diga que esa chica No le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompe en el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Prefieren al traidor Por eso no creo en el amor Te rompe siempre el corazón Y te roban la felicidad Y en realidad No se merece esta canción No se merece mi atención Hoy decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis enemas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón Ahogando penas en el corazón Yeah, yeah Becky Yeah, yeah, yeah En casi todos los plazos Me di cuenta que el amor Siempre me lleva al fracaso Yo Caminé en el fuego Con los pies descalos En busca de un billete Que acabo siendo falso No No me hablen de amor Ni me vengan con cosas así A Cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis enemas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón Pagando penas en el corazón Yeah, yeah Por eso cuando me preguntan ¿Cómo voy de amor? Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno se ha ido Prefieren al traidor Oh, mamá ... ... Y es que mi cuento Siempre pierde el bueno Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella Si es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad No, andando penas en el corazón Yeah, yeah, yeah En casi todos los plazos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo, caminé en el fuego con los pies descalzos En busca de un billete que acabo siendo falso No, 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 no No me hablen de amor Y sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Aguando así mi lágrima Y es que en verdad Y es que en verdad Ya estoy teniendo la razón No, pagando penas en alcohol Por eso cuando me preguntan Como voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor Y es que en mi cuenta Siempre pierde el bueno Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella Si es sincero Que diga que esa chica No le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Yeah Por eso cuando me preguntan Como voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Y te roban la felicidad Y en realidad No, hablando apenas en el ngón No, andando penas en el corazón Yeah, yah Becky Yeah, yeah, yeah En casi todos los casos Me di cuenta que el amor Siempre me lleva al fracaso Yo, caminé en el fuego con los pies descales en busca de un billete que acabó siendo falso No, no me hablen de amor ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor, me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es bien verdad, mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Y hoy decidí vivir feliz, veniendo para no sufrir, amando así mi alma Y es bien verdad, ya estoy teniendo la razón Pagando penas en el fuego Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor, retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición, que siempre me rompe en el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor No, no, me ha ido Siempre pierde el bueno Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella Si es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merecen mi atención No hay decidir Vivir feliz Veniendo para no sufrir Hablando así mis líneas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón No, no, no No, no, no penas en alcohol Yeah, yeah Yeah, yeah En casi todos los plazos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo caminé en el fuego con los pies escales En busca de un billete que acabo siendo falso No, 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 no No me hablen de amor Me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Hablando así mis lágrimas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón Yo pagando penas en alcohol Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor Y es que en mi cuento siempre pierde el bueno Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que a esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Y te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención No hay decidir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón No, no, no No, no, no Penas en el corazón Yeah, yeah Becky Yeah, yeah, yeah En casi todos los plazos Me di cuenta que el amor Siempre me lleva al fracaso Yo Caminé en el fuego Con los pies de escales En busca de un billete Que acabo siendo falso No No me hablen de amor Ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juega con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No Pagando penas en el corazón Yeah, yeah Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno traidor Prefieren al traidor Y es que en mi cuenta Siempre pierde el bueno Siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella Si es sincero Que diga que esa chica No le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan Por eso cuando me preguntan Por eso cuando me preguntan Que es el corazón que roba la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Hoy decidí vivir feliz, bebiendo para no sufrir, ahogando así mis ánimas Y es que en verdad, ya estoy perdiendo la razón Ahogando penas en alcohol Yeah, 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 en casi todos los plazos me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo, caminé en el fuego con los pies descales en busca de un billete que acabo siendo falso, no No me hablen de amor ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor, me rompe siempre el corazón, juega con mi felicidad Y es que en verdad, mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz, bebiendo para no sufrir, ahogando así mis ánimas Y es que en verdad, ya estoy perdiendo la razón Ahogando penas en alcohol Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor Y es que en mi cuento de ti Siempre pierde el bueno Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no creo en el amor Te rompe siempre el corazón Te roba la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención No hay decidir feliz Veniendo para no sufrir Hablando así mis heridas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón No No, 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 no Te nace en el cono Yeah, yeah Becky Yeah, yeah, yeah En casi todos los casos Me di cuenta que el amor Siempre me lleva al fracaso Yo Caminé en el fuego Con los pies descales En busca de un billete Que acabo siendo falso No No me hablen de amor Ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Hablando así mis heridas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón Pagando penas En el cono Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor Y es que en mi cuenta Siempre pierde el bueno Aquel que da la vida Por una señal Que diga que el corazón De ella sí es sincero Que diga que esa chica No le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Sé que yo tengo Una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Y te roban la felicidad Y en realidad No se merece esta canción No se merece mi atención Hoy decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón No Ahogando penas en el cono Yeah, yeah Becky Yeah, yeah, yeah En casi todos los brazos Me di cuenta que el amor Siempre me lleva al fracaso Yo Caminé en el fuego Con los pies descales En busca de un billete Que acabo siendo falso No No me hablen de amor Ni me vengan con cosas así A Cupido Que apunto a otro lado Que sus flechas Ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón Pagando penas en el cono Yeah, yeah, yeah Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor Y es que en mi cuenta Siempre pierde el bueno Aquel que da la vida Por una señal Que diga que el corazón De ella sí es sincero Que diga que a esa chica No le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Que roba la felicidad Y en realidad No, 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 no Amando penas en el corazón No les funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Y hoy decidí vivir de mí Veniendo para no sufrir Hablando así mi alma Y es que en verdad Ya estoy teniendo la razón Pagando penas en el corazón Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno se ha ido Prefieren al traidor No te creo que yo tengo una maldición No te creo que yo tengo una maldición Y es que mi cuento siempre pierde el buen, aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sea sincero, que diga que a esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo, uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor, retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición, que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo, prefieren al traidor Por eso no crean en el amor, te rompe siempre el corazón, te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merecen mi atención Y hoy decidí vivir feliz, viviendo para no sufrir, ahogando así mis ánimas Y es que en verdad estoy perdiendo la razón No, no, andando penas en el fondo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah en casi todos los casos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo, caminé en el fuego con los pies descales En busca de un billete que acabó siendo falso No, 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 no No me hablen de amor ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Sé que me sentiré mejor Y hoy decidí vivir feliz, viviendo para no sufrir, ahogando así mis ánimas Y es que en verdad ya estoy perdiendo la razón No, pagando penas en el fondo Yeah, yeah, yeah Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y es que el bueno se ha ido Prefieren al traidor Y es que en mi cuenta Siempre pierde el bueno Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merecen mi atención No decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No Ahogando penas en alcohol Yeah, yeah, yeah En casi todos los plazos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo Caminé en el fuego con los pies descalzos En busca de un billete que acabó siendo falso No No me hablen de amor Ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Y hoy decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No Pagando penas en alcohol Yeah, yeah, yeah Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno se ha ido Prefieren al traidor Oh, 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 oh ma' Y es que mi cuento siempre pierde el bueno Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella sí es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompe en el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Hoy decidí vivir feliz Viendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón No Ahogando penas en el fondo Yeah, yeah Becky Yeah, yeah, yeah En casi todos los casos Me di cuenta que el amor siempre me lleva al fracaso Yo Caminé en el fuego con los pies descalzos En busca de un billete que acabó siendo falso No No me hablen de amor Ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No Pagando penas en el fondo Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno se ha ido Prefieren al traidor Y es que en mi cuenta Siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella Si es sincero Que diga que a esa chica No le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Como voy de amor Retiro la mirada y les bajo la voz Porque nadie sabe que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no creo en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención No hay decidir feliz Veniendo para no sufrir Hablando así mis heridas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón No Hablando penas en el corazón Yeah, yeah Becky Yeah, yeah, yeah En casi todos los plazos Me di cuenta Que el amor siempre me lleva al fracaso Yo Caminé en el fuego Con los pies de escalero En busca de un billete Que acabo siendo falso No No me hablen de amor Ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Y hoy decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Hablando así mis heridas Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón No Hablando penas en el corazón Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno se ha ido Prefieren al traidor Prefieren al traidor Y es que en mi cuento siempre me ha ido Siempre pierde el buen Aquel que da la vida por una señal Que diga que el corazón de ella Si es sincero Que diga que esa chica no le va a fallar Uno de esos soy yo Uno de esos soy yo Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno sea yo Prefieren al traidor Por eso no crean en el amor Te rompe siempre el corazón Te roban la felicidad Y en realidad No se merece esta canción No se merece mi atención No hay decidir Vivir feliz Veniendo para no sufrir Ahogando así mis heridas Y es que en verdad Estoy perdiendo la razón No, no Ahogando penas en el fondo Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah En casi todos los plazos Me di cuenta que el amor Siempre me lleva al fracaso Yo Caminé en el fuego Con los pies de escaleras En busca de un billete Que acabo siendo falso No No me hablen de amor Ni me vengan con cosas así A cupido que apunto a otro lado Que sus flechas ya no le funcionan aquí Porque no creo en el amor Me rompe siempre el corazón Juegas con mi felicidad Y es que en verdad Mi tiempo ya no lo pierdo Sé que me sentiré mejor Yo decidí vivir feliz Veniendo para no sufrir Hablando así mi lágrima Y es que en verdad Ya estoy perdiendo la razón Pagando penas en el fondo Por eso cuando me preguntan Cómo voy de amor Retiro la mirada Y les bajo la voz Porque nadie sabe Que yo tengo una maldición Que siempre me rompen el corazón Y aunque el bueno se ha ido Prefieren al traidor Llama 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 Bien Llama 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 Müna Me 這裡 Matt